Vlog de la historia del libro Es muy complicado No sé de qué están hablando ¡Corte! Ya terminamos el edificio Alguien que va a tener que arrimar Ahí está, está en la fila Esto sí es muy de acosar Deben hablarlo de lenguas ¿Qué estás haciendo? Yo mirando eso para buscarlo Trajimos un lemon pie Sí, a lo mejor escuchar a la Argentina Así que me nutre ¡Puera, puera, puera! ¡Puera, puera, puera! ¡Puera, puera, puera! ¡Puera, puera, puera! ¡Puera, puera! ¡Puera, puera, puera! Estoy como medio como... ¡Ay, entonces tiene que... ¿En serio? Me da vergüenza, no, mentira No importa Si es comida Aterrorizaste a todas las ferias No, 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 no Estás mal de la cabeza ¿Cuál era el que estabas sentimiento cuando estábamos en la televisión? Coi, ¿sabés que me dijiste vos? Yo dije no porque... La chica se corta Uy, como... ¡Qué canche que se porra! Me pasan todos los libros Me dijo ella Es una crítica constructiva lo que le dijo Sí, y a mí casi lloré ¡No! Me compré nada de mis dos Un cachetón Bien casado, bien casado Para que el propio porno Obvio Estas que eran por casualidad se acordaban que me ha gustado yo alguna vez a ir a la... Y yo, sí, nos acordamos ¿Nos acordamos? Se me ocurrió a mí Mira Es igual de insoportar, es decir, hace 5 minutos que te volví a grillar Es casi insoportable ¡Gracias!